Música Señores, presten atención el 24 de este mes es decir, el viernes próximo no este no el otro es la audiencia donde en la cuarta sala penal del Distrito Nacional del Tribunal de Primera Instancia donde a este servidor se le está imputando de difamación y se está pretendiendo que yo pague primero que vaya seis meses a la cárcel y que pague cinco millones de pesos a la señora Maybet Rodríguez Sánchez hermana del Procurador General de la República e hija de la embajadora dominicana en Alemania esto que tengo acá es mi defensa estos son los documentos que depositamos en la cuarta sala de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional en estos documentos nosotros las bocinas por ejemplo han dicho que ellos quieren que yo vaya a allí que por qué zapete que vaya yo he ido desde el primer día voy con gusto no no puedo ir con gusto ¿por qué no puedo ir con gusto? porque los que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados son ellos porque yo no he violado ninguna ley no he hecho nada malo y ellos que sí han violado la ley y han hecho cosas malas que afectan al pueblo dominicano son los que me están imputando entonces yo no puedo estar conforme contento pero tampoco puedo estar contento porque yo ya no tengo programa en la televisión local aquí el procurador me sacó por esta denuncia no puedo estar contento porque quieren que yo vaya feliz pero yo tampoco puedo estar contento si le doy al procurador en sus manos se lo pongo una denuncia como esta con todo ahí y yo le pago un sueldo para que él yo como ciudadano le pago un sueldo para que él actúe y él no no lo hace no puedo estar contento y no puedo tampoco estar contento si el procurador sale a acosarme donde mis empleadores para que me quiten mi trabajo y no puedo estar contento si ellos inician una campaña de descrédito de descrédito en mi contra diciendo toda la basura que le viene a la boca impunemente y gastando nuestro dinero para ponerlo a circular y para poner bocinas a poner a circular mentiras no puedo estar conforme yo eso la ley no lo dice en ninguna parte pero como este es un país gobernado por abusadores por violadores de los derechos ciudadanos por gente inescrupulosa que no que no se preocupa en lo más mínimo por cumplir con su deber a mi no me ha quedado de otra no me queda de otra ahora la gente tiene que ser como demasiado irresponsable para aún así haciendo todo eso que les he dicho entonces el imputado va y entonces ellos no van usted acusa a una gente yo he estado ahí cada día y voy a estar ahí esperándolos yo voy a estar ahí esperándolos porque yo les voy a demostrar a ellos aquí y en la conchinchina que es verdad que Maybet Rodríguez Sánchez hermana del procurador firmó unos contratos de dinero público que son violatorios de la ley les voy a demostrar ahí y por eso es que no se han atrevido ni siquiera a dar la cara les voy a demostrar que la señora Maciel Luceta Sánchez esposa de un abogado del abogado Hilario Ochoa que trabaja con el procurador firmó un contrato a nombre del mismo grupo Asimra por muchísimo dinero violando la ley les voy a demostrar a ustedes que Gonzalo Castillo esa persona que aspira a ser presidente de la república ese hombre un violador de la ley que es lo que debe estar preso que fue que firmó estos tres contratos y ha firmado decenas en violación de la ley Gonzalo Castillo y aspira a ser presidente entonces este documento estos dos documentos son mis pruebas que hay dentro de mis pruebas y cuáles serán mis testigos el principal testigo que hemos pedido al juez que cite es Gonzalo Castillo ¿por qué? porque Gonzalo es el que firma los tres contratos denunciados al margen de la ley 340 y él tiene que explicar eso él lo tiene que explicar allí y tiene también que decir si ese es su firma o si eso es mentira ahora nosotros también vamos a tener allí en como testigo sentado allí vamos a tener al señor Jan Alán Rodríguez si va a ser uno citado por nosotros de los testigos que se va a tener que sentar ahí a responder allí lo que él no ha querido responder fuera y dentro de las cosas que Jan Alán va a tener que responder es por qué la esposa de un empleado suyo y por qué su hermana están firmando esos contratos cuando él mismo dice que su hermana no es nada de esa compañía pero además por qué la esposa la esposa de un empleado suyo y su hermana firman unos contratos en violación de la ley pero también va a tener que decir allí lo que él no ha querido responder por qué él no investiga eso por qué si le están poniendo los contratos y él tiene toda la la posibilidad de demostrar que estamos hablando mentiras como dice él que soy un difamador pero hermano usted ha tenido la oportunidad de tener eso allí usted lo va a tener que decir por eso él es uno de los testigos Gonzalo como le dije es uno de los testigos porque es el que firma el que firma nosotros vamos a tener también el testimonio de una persona interesantísima el señor Johnny de Jesús Cabrera ¿quién es el señor Johnny de Jesús Cabrera? es el señor que aparece como dueño de la empresa Grupo Asimra como presidente de la empresa Grupo Asimra porque él va a tener que explicar en atención a qué entonces es que cuál es la relación porque como Maybet y Maciel están firmando esos contratos y ellos dicen que no son nada ahí como es la cosa y además como es que le dan un poder para que puedan firmar y disponer de los recursos de la empresa son de la gente que van a tener que ser citados porque está aquí y ya se lo depositamos al juez ¿a quién más? bueno nosotros vamos a una persona fabulosa es el cabo oigan ustedes el señor Junior José Hilario Arias ese señor cabo de la Marina cabo de la Marina presidenta en una torre de lujo de esta capital ese señor es oigan que accionista del grupo Asimra un cabo de la Marina creo que gana nueve o diez mil pesos y él es accionista de un grupo que firma contrato por más de mil millones de pesos pero además oigan ustedes ese cabo de la Marina representa en el grupo Asimra los intereses de dos O'shors de una que se llama Halstead Overseas y Overseas SSA es decir un cabo tiene dos Offshore que son codueña del grupo Asimra el cabo mírenlo ahí donde le está firmando el cabo Junior José Hilario Arias ese es uno de nuestros testigos y también uno de los testigos nuestro va a ser Miguel Antonio Pimentel Cared Miguel Antonio Pimentel Cared que fue director de Oiso ustedes se acuerdan cuando se suicidó el arquitecto David Rodríguez el gran escándalo allí lo dirigía Pimentel Cared entonces ahí ¿por qué Pimentel Cared? bueno porque cuando el grupo Asimra fue acreditado como suplidor del Estado Dominicano en ese tiempo la señora Maybet era empleada de Oiso con 60 mil pesos mensuales ese primer contrato que se firmó el día 10 de junio del 2013 porque es los 7 años de Danilo los 7 años de Danilo para que ustedes sepan que Asimra tiene ahí desde el mismo 2013 el primer contrato lo firmó Maciel Lucetta el día 10 de junio todavía en ese momento la señora Maybet era figuraba en la nómina de empleados de la la Oiso según certificaciones que ellos mismos han dado porque todo está aquí todo está aquí en este expediente y lo tiene el juez entonces Pimentel Caret es una persona fundamental pero aparte de eso Oiso pagó 40 millones y eso está aquí el libramiento está aquí también y entregado al juez 40 millones al grupo Asimra y dice dice la oficina de de acceso a la información de Oiso que Asimra no tenía contrato ahí en Oiso entonces él va a tener que explicar cómo fue que pagó 40 millones si la propia Oiso dice que no tenía contrato y una de las cosas que también tendrá que explicar Gonzalo es los libramientos que hay aquí incluye 100 millones que pagó obras públicas aquí están los libramientos todos 100 millones que pagó obras públicas al grupo Asimra y más atrás hay una certificación de la oficina de acceso a la información de obras públicas que dice que que el grupo Asimra no tenía contrato ahí en obras públicas y cómo cobró 100 millones entonces ya esto no es una chercha esto está en mano del juez y yo sé que aquí se abusa yo sé que aquí se abusa y lo estoy diciendo aquí claramente para que mi pueblo lo sepa yo sé que aquí se abusa pero oigan cada cosa de esta está documentada está documentada y yo espero que no vengan con triquiñuelas y que que Gonzalo no puede ir y que no puede ir el procurador y que no que no salgan corriendo que vaya que vaya Gonzalo que vaya la Maybet que vaya el procurador y que vaya el cabo el cabo millonario que vaya porque como es que un cabo eso se tiene que explicar que vayan el 24 yo los espero a todos porque ya no es una cuestión no 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 ya es que estamos pidiéndole al juez formalmente que lo cite para que expliquemos eso allí ellos dicen que no que yo ando por no 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 yo he estado ahí yo estoy ahí y quiero que ustedes vayan ahí para que respondan y quiero que este pueblo sepa que cada una de esas cosas son 100% ciertas y ahí están y la tiene ya el juez y que no nos vengan con cuentos de que van a salir que nos vamos a ir que si o que no los espero allí los espero los espero porque ustedes van a tener que explicarle no al pueblo dominicano no a mí al pueblo dominicano porque ese dinero del pueblo dominicano y si hay un candidato que aspira a ser presidente de este país debe de frente decir sí 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 yo hice esto sí esto está bien debe ir y el procurador debe ir a decirle a este pueblo porque él teniendo esto en la mano lo que hace es que me acosa a mí me imputa nos espero allí vamos a la pausa y queda más